Hola, bienvenidos otra vez aquí Alejandro Chávez y les voy a hacer nuevamente un relato más del libro de sombras y susurros de los arqueólogos del INAH, el Instituto Nacional de Antropología Historia de México y arqueólogos amigos de toda América. El relato de hoy se llama Caminando por el Inca Naani y les voy a comentar que tal vez este sea el relato más difícil para mí de contar, no por el contenido pero sí por el idioma. Sí, yo estoy por acá en México y estoy más acostumbrado a escuchar Nahuatl, ¿verdad? Así tipo de los aztecas, lo que hablaban los mayas, pero esto se desarrolla por allá cerca de Lima, en Perú y pues es de los incas o preincas, por allá hablan el quechua o quechua, no sé cómo se pronuncia y una variante al que le llaman runa simi que creo que es como el lenguaje común o el lenguaje del pueblo. Bueno, si algo sale mal, lo pronuncio mal para los que viven por allá en Ecuador, en Perú, en Colombia, pues una disculpa de antemano. Este relato es del arqueólogo Ricardo Chirinos. Se desarrolla en octubre del año 2016, es relativamente reciente, no hace muchos años, y se desarrolla en un lugar que se llama Tambillos, Tambillos o Tambo, cerca de Ancash, que me imagino que es la ciudad o el pueblo más cercano, a una altitud de 3.700 metros sobre el nivel del mar, 3.7 kilómetros. Bueno, les voy a compartir pantalla para que en el mapa se den una idea de por dónde se desarrolla este relato. Muy bien. Ahí están viendo. Sí, aquí está América del Sur. Miren, aquí está Lima, Perú, donde estoy moviendo el cursor, y por acá arriba está Quito, Ecuador. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque resulta que entre Quito y aquí está algo que se llama Inca, Inca, Naami, que es el camino de los Incas. Debe de ser algo como de unos mil kilómetros, y que se ve o se veían sus mejores momentos más o menos así. Esto me recuerda mucho las calzadas que hacían los mayas por acá en el sureste de México, porque también eran muy anchas. Entonces, cuentan que cabían entre 6 y 12 personas, hombro con hombro, caminando, como si fuera una calzada de los romanos. Y me recuerda mucho, ¿no? Y lo usaban también para comunicar las ciudades. Lo que se ve como una casita por acá es algo, es una parte de algo que se llama Ushnu, o por lo menos creo que así se pronuncia. ¿Y qué es un Ushnu? Pues un Ushnu es como un sitio donde se dejan ofrendas, sobre todo para los antiguos, para los muertos. Tiene mucha relación con algo que se llaman las Huacas, o Huaca, que parece que la pronuncian con H o con G, que son como cementerios escalonados, como criptas escalonadas, o por lo menos eso es lo que yo entendí del relato. ¿Sí? Si no va por ahí, acepto todas sus correcciones debajo de la descripción de este video. Ok, ahora sí, les comento. Incluso miren esto que vemos aquí, las rocas en esto, es muy típico de América, pero también se usó en Europa y también se usó en Asia. A veces era para marcar dónde había muerto alguien, y a veces no. A veces eran para marcar puntos en el camino, como si hoy vieras algo que dijera, ah, mira, hacia allá vas a Chapala, pero para acá vas a Michoacán. Y entonces era un lugar importante en el camino que marcaba una bifurcación, ¿no? Entonces es muy interesante que eso se use prácticamente a nivel mundial. Muy bien, ahí va el relato. El relato hace lo siguiente. Primero comentan una escena y después se van hacia atrás en el tiempo para explicarte el porqué de esa escena. Entonces voy a respetar el orden y lo voy a contar de la misma manera. Resulta que ahí estaban los arqueólogos en ese lugar, y en ese lugar hay más o menos unas 20 casas, 20 familias. Y entonces las 20 familias, para que no se beneficie nada más una sola, se turnaban quién iba a preparar la comida para los arqueólogos porque era comida pagada. Entonces en lugar de que se beneficie una familia, pues digamos que cada semana o cada día le tocaba a una casa diferente ofrecerle la comida para que se llevara el dinero. Bueno, en esta vez estaban en la casa de Paulina, una señora, y resulta que habían celebrado un entierro, que luego te cuentan que fue un re-entierro, o sea, segunda vez enterrado, y estaban festejando, digamos, el entierro. Ya se había llevado a cabo, supongo que en la mañana, ya era en la noche, entonces estaban cenando, destaparon una bebida a la que le llaman pisco, que parece que es parecida al tequila, o al... imagínate el vino que tú quieras, ¿no? La bebida de tu país. Al calor de las copas, vinieron las remembranzas del entierro, y el nieto de Paulina, que se llamaba Ernesto, les agradeció a los arqueólogos, como de corazón, que hubieran permitido el entierro. Y pues eso, le dijeron que no, que no había problema, que ellos hubieran participado. Con el calor de las copas, al parecer Ernesto se relaja, y entonces le confiesa al arqueólogo Ricardo, y los arqueólogos que lo acompañaban, que él estaba, déjame ver cuál fue la palabra que utilizó, que él estaba consagrado con un irca, consagrado con un irca. Esto lo traduzco como que él estaba enlazado con un espíritu antiguo, el espíritu de un muerto. Incluso comentó que él de vez en cuando lo veía, veía al espíritu de esta persona muerta, y que el espíritu de esa persona muerta se aparecía ante él, como persona, al parecer nada más él lo podía ver, y cuando se aparecía, se aparecía como persona, no vaya usted a imaginarse así un cadáver o algo, no, no, como persona, como estuvo en vida, digamos, y que incluso hablaba, brindaba, cantaba, lloraba, y reía con él, o sea, tenían una plática así como dos amigos, y dice Ernesto que él, después de tantos años, lo ve como un hermano mayor, espiritual, Ernesto le pidió a los arqueólogos que no comentaran esto con la demás gente del pueblo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En los, por la educación evangélica, ¿sí? Yo acá en México diría la educación católica, ¿no? Porque es la que tenemos acá, para mí, todos los que creen en Jesucristo es lo mismo, no se me vayan a ofender, digo, son cristianos, ¿no? Si son evangélicos, son cristianos, son católicos, son no sé qué, si todos creen en Cristo, para mí son cristianos, entonces los voy a agarrar así como en la misma bolsa, y vámonos tendidos. Bueno, entonces, obviamente, me imagino que igual que sucedió acá en México, cuando llega, pues el que quieras, ¿no? Los jesuitas, los franciscanos, los no sé qué, cualquier orden que dependa del Papa, pues, como ser los únicos que están entre tú y la espiritualidad, ¿no? ¿Quieres ver o hablar de los espíritus o de Dios? Tienes que hacerlo a través de mí. Entonces, este, todo lo demás te dicen que no existe, que son cosas del diablo, y total, que hacen que, imagínate si alguien dice de tu familia, es que yo puedo hablar con los muertos, ¿cómo le iría? Con sus papás, sus tíos, sus hermanos, sus vecinos. Acá en México, actualmente, sería un, bueno, depende, ¿no? Acá donde estoy yo, para las nuevas generaciones, sería un, wow, compadre, a ver, platícanos, coméntanos y todo, pero para las personas antiguas que tienen 55, 60 años o más, que fueron educadas precisamente por la religión, este, católica, este, es cruz, cruz, ¿no? Eso es cosa del diablo. Si el espíritu vuelve, es porque está penando, y un montón de cosas preconcebidas, en las cuales yo no creo, con todo respeto, yo creo que la cosa se maneja diferente, pero sigamos con el relato. Después de que Ernesto confiesa que él, pues tiene un hermano espiritual, que es un fallecido, al que le llaman Irka, con H y con K, y, este, le dice que no le diga a la comunidad, porque no lo ven con buenos ojos, entonces, nos empieza a contar Ricardo, lo que pasó antes, y que tiene que ver esto con el entierro, y allá va la historia. Resulta que semanas antes, cerca de un, Ushnu, estos lugares, para dar ofrendas, sí, había un Ushnu, y en una huaca, encontraron, un entierro, y en ese entierro, había dos personas, un adulto, de 30 años, y, un bebé, de 6 meses, los encontraron, los limpiaron, los sacaron, y, el adulto, tenía una peculiaridad, que, en uno de los pies, tenía, 6 dedos, sí, incluso, tiene un nombre esto, que mencionaron, no en los dos pies, solo en uno, tenía 6 dedos, a veces se dan las cosas, esto es muy curioso, hago un paréntesis, porque en muchos relatos, de misterio, se habla, de tres cosas, que a veces se repiten, en diferentes lugares, del mundo, o hay coincidencias, que pudieron haber sido, el origen, de los mitos, y las leyendas, por ejemplo, se habla, de los gigantes, en este caso, no mencionan, que tuviera una estatura, más allá, de lo normal, por lo que supongo, que era un, esqueleto, de tamaño normal, digamos, entre 1.60, y 1.80, de estatura, por ser hombre, mencionan, solo un pie, con seis dedos, en algunos lugares, se habla, de culturas antiguas, de personas, que tenían, seis dedos, en las manos, y en los pies, en los dos, en este caso, no, solo es uno, de todas maneras, mencionan, que probablemente, cuando esta persona, estaba vivo, se le ha de ver, pensaban, que era algo especial, si, bueno, cuando analizaron, el cuerpo, de esta persona, vieron, que tenía, muchos golpes, y heridas, y que probablemente, de eso murió, y que piensan, que fue, un sacrificio, o lo que usted, guste y mande, no, entonces, encontraron, el entierro, de un sacrificio, bien, al pasar, de los días, mientras estaban, analizando, esos huesos, ya por acá, en las casas, no, en la tienda, etcétera, primero, una señora, habló con los arqueólogos, y les dijo, que, pasando, por el, el Inca, Nani, que estaba, a un lado, de donde estaban, digamos, hospedados, o sea, el pueblo, está a un lado, del camino, ella dice, que escuchó, un quejido, así como, un sollozo, cerca, de donde habían, sacado, el cuerpo, y que al acercarse, vio a una, figura, y que, esa figura, supuestamente, el espíritu, del muerto, le dijo, que, le habían, quitado, su cobija, que tenían, que volver, a enterrarlo, y taparlo, entonces, se lo comentó, a los arqueólogos, dos días, después, otro miembro, de la comunidad, habla, con los arqueólogos, y les dice, que en sueños, soñó, que pasó, por ahí, y que, veía también, sentado, ahí, a una persona, un hombre, y que, cuando se acercaba, ve, le, lo veía, como calavera, es decir, como, cadáver, en los huesos, sí, con cráneos, este, pero, no lo asustaba, quería hablarle, a la persona viva, al de la comunidad, pero, no podía, y en el sueño, ya ven que los sueños, son locos, en el sueño, aparecía, otro miembro, de la comunidad, y en la quijada, le ponía, un chip, como de celular, sí, a mí, también, me causó gracia, y cuando, lo puso, el chip, entonces, la calavera, pudo hablar, y les pedía, que, lo volvieran, a enterrar, y que su nombre, era, Timoteo, mientras, los arqueólogos, vieron, que ese, ese cadáver, bueno, esos huesos, ya, eran, del siglo, 15 o 16, quiere decir, que es una persona, que vivió, por ahí, como entre, 1450, y 1550, más o menos, digamos, que, poquito antes, de la llegada, de los españoles, no, por allá, este, y bueno, pues, así se fueron, dando las cosas, de tal manera, que después, otros miembros, de la comunidad, expresaron, cosas parecidas, y se regó, el chisme, no, de que la persona, que habían sacado, se llamaba, Timoteo, y pedían, verdad, que lo regresaran, ahí, porque su, tenía que estar ahí, este, era su lugar, tenía frío, etcétera, bueno, ante la petición, de la comunidad, los arqueólogos, fueron a Ancash, que creo que es la ciudad, grande, más cercana, de por ahí, y tramitaron, el, precisamente, el reentierro, volver a enterrarse, se los concedieron, entonces, fueron al reentierro, fue todo el pueblo, hasta los niños, y lo, lo enterraron, mientras ellos, hacían, ofrendas, que consistían, en vino, agua, miel, a veces, todo eso, revuelto, que se deja, en unos, como, pocitos, como agujeritos, dentro de los, ushnú, que son unos, como, me imagino, como altares, no, donde se dejan, las ofrendas, mientras regresaban, los huesos, y otra vez, los tapaban, con sus pertenencias, y, y con la tierra, no, hasta que quedaron, enterrados, como estaban, bueno, todos tranquilos, ahora sí, todos contentos, de ahí vino, la fiesta, de la noche, porque enterraron, a Timoteo, y, este, pues, que ya, estaba otra vez, en su lugar, con los ancestros, ¿no? Bien, voy a hacer un paréntesis, esto me recuerda, a las costumbres, americanas, allá en Estados Unidos, cuando, encuentran, una osamenta, un esqueleto antiguo, pero se ve, que es de alguna, tribu, de las que todavía, están vivas, digamos, los descendientes americanos, los nativos americanos, reclaman ese cuerpo, para que se vuelva a enterrar, o sea, se saca, se estudia rápidamente, y luego se regresa, que porque es su cultura, y sus creencias, ¿no? Entonces, acá me llama mucho la atención, que miles de kilómetros, más abajo, allá, en el sur, estas, descendientes de los incas, tengan las mismas creencias, bueno, entonces, ya se volvió a enterrar, y todo, y todos estaban, muy tranquilos, se despiden, los arqueólogos, y comenta, Ricardo, que cuatro meses después, por fin, van al instituto, digamos, de arqueología, por allá en Perú, y entregan su informe completo, cuando entregan el informe, después, a él le llega un memorándum, donde el gobierno, le pide, que saque, el esqueleto, de Timoteo, que porque es patrimonio nacional, y que lo van a exhibir, en el museo de Ancash, imagínate tú, la bronca, o sea, el problema, este, conflicto, con la comunidad, Ricardo, entonces, este, movió cielo, mar y tierra, como decimos, acá en México, hizo trámites, y todo, y después de ocho meses, los convenció, momentáneamente, de no sacarlo, dejarlo ahí ya, digamos, por la paz, y promover, una ley, parecida, a la que hay en Estados Unidos, como lo que te comenté, de que si encuentran, algo de los antiguos, se encuentra, se saca rápido, se estudia, y se vuelve, a poner, esta ley, en el 2022, comenta, que todavía, no se aprobaba, pero, que pues, estaba ya, ya la había recibido, digamos, el congreso, o como se llame, por allá, la estructura, política, verdad, que analiza, las peticiones, para generar, nuevas leyes, y bueno, está en trámite, no, comenta, Ricardo, entre broma, o por lo menos, yo así lo siento, entre broma, y admiración, que definitivamente, este Timoteo, de seis dedos, debió de haber sido, algo especial, porque, si no, no se pudo haber dado, todo, esto, no, que si hubiera sido, una persona normal, este, pues, ya estuvieran sus huesos, en el museo, o, a la gente, no se le hubiera parecido, como espíritu, pidiendo, que lo regresaran, a la tierra, no, entonces, bueno, pues, esa es la historia, de sombras y susurros, que se llama, Inca Naani, o, el camino Inca, que te pareció, si tienes comentarios, o habías escuchado, algo parecido, pues, te invito, a que lo comentes, abajo de la descripción, del video, y si te gustó, o te pareció interesante, compártelo, con tus amigos, compañeros de trabajo, etcétera, todavía, todavía me quedan, algunos relatos, de este libro, de repente, no los saco todos, por cuestiones, de trabajo, que igual que tú, tengo otro trabajo, que no tiene nada que ver, con estos videos, entre semana, y pues, hay que cumplir ahí, con horarios, y metas, ¿no? pero bueno, voy a tratar, de apresurarme, para ver si, en lo que, transcurre, de marzo, abril, y mayo, de este 2023, termino, ese libro, y tengo por ahí, otros, haciendo fila, de cosas, muy interesantes, que espero te gusten, pues, aquí queda, este relato, gracias por tu tiempo, nos vemos, y escuchamos, en el siguiente espacio, hasta luego.